¡Suscríbete al canal! Este es el punto finito en la Argentina. Nosotros tenemos una diferencia de votos que ha hecho que el porcentaje que él sea hoy el presidente de los argentinos. Creo que el acto del día jueves fue como el comienzo de empezar a ver una Argentina diferente. Ahí se movilizó la gente de todo nivel social, característica personal, género, edades, de manera espontánea y voluntaria. Y ahí hizo que hiciera un clic general y generacional. ¿Usted considera que hubo adhesión a las ideas de Milley, a las propuestas de Milley? ¿O Milley pudo abrazar ese antiquisionerismo de Córdoba y de otras regiones? No, fue un voto de esperanza. Un voto de que no todo está perdido en la Argentina. Creo que hay una manera de decir, bueno, esto ya no va más. Esta es la realidad. Independientemente que creo que él tiene un pensamiento profundo en cuanto al cambio de la moneda, pero el billete más grande hoy de la Argentina es 2 dólares. El billete más grande que hoy está emitido en la Argentina, que son 2.000 pesos, son 2 dólares. Esa caída del salario es tan impactante que es profundo. Vos hoy perdiste tu capacidad de ahorro, que tu sueldo no te alcanza, que la cantidad de pobres que hay. Creo que en eso es que ha hecho un quiebre profundo. Y el otro es el perrasador. La gente se movilizó. Yo la escuché antes a Laura Rodríguez Machado que en Córdoba nos llevamos muy bien en esta alianza electoral y fiscalización. No tuvimos ningún roce. Hicimos todo en conjunto, con ayuda de ellos, en los lugares donde nos faltaban, porque son 9.124 urnas. Vos necesitabas una ciudad para fiscalizar. La misma cantidad de... Pensando que vos tenés una persona que no se pueda mover durante todo el día. Multiplicarle un poquito más, 10.000, es una ciudad grande de la ciudad de Córdoba. Y la gente fue a buscar el voto, fue a fiscalizar. Es muy difícil. Nosotros, para las otras, por ejemplo, Cava, la ciudad de Buenos Aires, es muy fácil, porque vos en una hora podés llevar un voto de una punta a la otra. Si se quedaba rayo cortado, sin voto, digo porque uno de los lugares que nos quedamos sin voto, porque el intendente, dentro del... Lo único que ganó intendente, que Milei lo determinó, que él es una de las personas que está... son 180 kilómetros. Si vos no tenés una estructura armada que vos podés llevarle los votos, no tenés forma de fiscalizar o de distribuir nada más que el voto. Cecilia, usted es una de las tres diputadas electas por el Distrito de Córdoba, dentro de la Libertad de Avanza, e integra lo que es la mesa de decisión de la Libertad de Avanza en Córdoba. ¿Cómo observan ustedes, desde Córdoba, todos los desembarcos que se están anunciando dentro del gabinete de Milei, del PRO y del espacio del esqueletismo? Nosotros pensamos que, primero, que estamos en un lugar donde se va a elegir los mejores. Esto es desde el día uno donde estamos, tiene una gran responsabilidad en el Ejecutivo, yo perteneceré a la Cámara de Diputados, que es otro poder. Sí, pero no hay cierto celo, digo, porque ustedes, de cierto modo, les dieron la estructura partidaria, son los que están desde un primer momento con Milei. No, no, porque hay personas que vos sabés que te da referencia. Solos no podíamos ganar, el que piensa, nosotros solos no podíamos ganar, porque en la elección ganamos los pasos, en la otra tuvimos, fuimos segundos, 36 puntos más a 30 nosotros. Eso uno tiene que pensar, que estamos 6 puntos abajo. Es decir, que solos no podíamos ganar y ganamos con la ayuda de otras personas. Y que todavía, no sé si está tan confirmado o no, que Patricia Burrich viniera, alguien que con una generosidad enorme, de terminaran con Milei, un abrazo de unidad, creo que es muy respetable. Pero la verdad que hasta el momento que estoy, siempre ha sido más para la afuera que de dentro. Yo estoy un día donde Milei dijo, acabo de hacer un acuerdo electoral con Macri y con Patricia Burrich. Desde ese día, escucho que todos los días los diputados nos fuimos, una cosa que no existió en la realidad. Legisladora y funcionarios del esqueletismo que van a estar en lugares importantes. Pienso en Jordano, pienso en Mojete y seguramente habrá otros más. Formalmente se plantea que esto responde a una decisión individual, no a un acuerdo. ¿Qué piensa usted? Yo no pienso igual. Yo, pero la verdad que... ¿Qué piensa usted? Me parece que es bajarle el valor a Jordano. ¿Usted entiende que hay un acuerdo marco con el esqueletismo? No sé si hay un acuerdo, pero sí que vos tenés un guiño real. Pensar que el gobernador no determinó que le gustaba Milei es no escucharlo. Bueno, tuvo críticas muy fuertes hacia Sergio Más en la recta final de la campaña. Bueno, pero si fueron 15 días de la acción y el día anterior te dice, el kirchnerismo, Sergio Mánez, todos los problemas que tenemos en la Argentina lo tiene este hombre, está gobernando. Yo no sé qué más quería. Cecilia, ¿cómo se va a construir gobernabilidad dentro de la Cámara de Diputados que es el punto más débil que tiene para dar comienzo a su gobierno Milei? Lo que pasa es que la Argentina cambió. Esto es un punto neurálgico. Creo que uno se va a presentar los proyectos de leyes, se va a determinar el tratamiento y vos tenés que decir por qué no lo votas. Es decir, la oposición va a tener que decir por qué no lo votas y fundamentar. ¿Cree que va a haber una atención del pueblo muy importante hacia lo que define cada uno de los diputados? Por supuesto, porque si yo te digo que esto, de 20 y pico ministerios que está hoy, vamos a reducir a 8. El gasto que está en determinados lugares que ha sido de manera lujoso y bárbaro. En una Argentina que estamos en una crisis económica donde tenés el 40% pobre y el 60% de los chicos están en problemas de pobreza extrema. Legisladora, ¿cómo imagina que van a ser los primeros 6 meses de Javier Milei? Y si usted considera que va a blanquear los números de entrada, ¿no? Sí, eso lo dijo él. Él lo dijo él y que va a ser auditoria. Dos cosas que él dijo. Todos los números se va a hacer. Él va a gobernar de una manera diferente. Él va a gobernar de una manera diferente. Le guste al que le guste. Que a veces te puede gustar hasta los propios y los ajenos. El día que nos sentamos dijo, miren, yo voy a decidir y sepan que los que están acá es porque piensan en un proyecto diferente. ¿Quién voy a elegir para que gobierne conmigo o me acompañe en la parte del Ejecutivo? Todavía no lo sé. Eso lo dijo el primer día y te tiene que gustar. Dentro de esos 6 meses, ¿qué piensa que van a ser los sindicatos, que van a ser los movimientos sociales? Creo que van a pasar vergüenza como la que pasaron hoy. Porque hace un año que tenemos el 140% de poblas de inflación, que el salario ha caído en tu bolsillo y estando en este gobierno, faltándole 10 días para terminar, hoy se dieron cuenta que el salario no les alcanza. Hoy estos hombres se dieron cuenta que el salario no corresponde. Y dijeron que están en alerta. ¡Vergüenza se les tiene que caer! Hay 6 millones de personas que están en negro, que no tienen nada, que las obras sociales no te están atendiendo, que ellos son los que están funcionando con las obras sociales, porque los sindicatos son en este momento los que tienen. Y me van a decir que hoy se dieron cuenta y van a hacer un paro para nosotros que todavía no gobernamos. Yo no sé si la verdad no entraron los propios trabajadores y le dijeron a estos hombres que renuncien. vergüenza les tiene que dar. Cecilia, leo una última pregunta porque ya nos tenemos que despedir. Sí. Pero recién usted refería el acto muy importante que tuvo Javier Mirey el jueves previo a las elecciones, el cierre de la campaña nacional. Sí. En la trastienda de ese acto hubo una disputa entre Oscar Sago, presidente a nivel nacional del MIR, y Fernando Cerimedo. Sí. Yo llegué a escuchar en calidad de rumor, que ahora quiero chequear con usted, que Sago tenía la intención de presidir el bloque de diputados y que aparentemente no está esa oportunidad y que de ahí habían venido los roces. No. ¿Es cierto o es falso? No. Le voy a decir, es una vergüenza decir esto, fue más una, el calor, el momento. El otro le decía no tenés que salir por acá, una cosa que dos chicos del colegio y la parte de la filmación que está, yo Sago es un hombre muy alto, grandote. Cerimedo, yo estuve a la noche comiendo en el mismo lugar, con los dos, con uno y con el otro, y le decíamos, sáquese en una selfie, ninguno de los dos se quiso sacar un selfie comiendo en una mesa del otro. Y el que decían que más, le decía que era Marra, que se metió en el medio para separar, y Marra, como si yo me metiera en el medio, no tenía ninguna posibilidad de separar a nadie. La verdad que yo no entiendo a los hombres, en cambio de decirte, no, mirá, esperá dos minutos, o salí por atrás, que yo salí por atrás, una tontera, pero la verdad salieron a los empujones que me enteré yo, y lo vi en filmación después. Cecilia, muchas gracias por... Y Cerimedo no es diputado. No, no, no. Es un encanto de persona. Muy amable, Cecilia, muchas gracias. Vamos al último corte. Muchísimas gracias. Sí, dale que nos apuren, nos están retando, nos están retando a mí sola, así que a él también retelo, ¿eh? Ya venimos. Último corte. Gracias. Gracias. Gracias.